Muy buenos días tengan. Es sábado. Ya por lo menos es un día en que nos vamos preparando para descansar, pero también para prepararnos para mañana. El encuentro con Dios en la Eucaristía y en medio de la Asamblea. Reconocerlo en medio de la Asamblea. Y de eso habla el Evangelio del día de hoy. Jesús nos dice en el Evangelio que aquel que lo reconozca delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante su Padre. Y es un texto muy bonito porque habla de reconocer. Y a veces pensamos que Jesús está refiriendo a esa situación conflictiva en donde tienes que decir, hey, lo siento, yo soy católico, yo soy cristiano. Yo creo que no, 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 no. Es más bien, implica una actitud interior que poco a poco va a ir reflejándose en una forma de vivir. ¿Qué es reconocer? Reconocer es poder distinguir entre muchos elementos aquello que estás buscando. O reconocer es poder distinguir aquella persona entre muchas. La reconocí a través de la voz. Reconocí quién era a través de ese gesto. O reconocí a esta persona por esto o por aquello. Reconocer, podríamos decir conocer, es cuando tienes el encuentro con alguien por primera vez. O ya conocí a esa persona. Estoy conociendo a este estudiante. Pero reconocer implica entre muchos elementos mirar y distinguir aquel que ya conocí. Por eso lo reconozco. Y dice Jesús, aquel que me reconoce delante de los hombres. Y podríamos decir, parafraseando esa frase, aquel que me reconoce, aquel que me encuentra delante de los hombres. Aquel que me encuentra en situaciones muy difíciles. Aquel que sabe encontrarme en los problemas de la vida. Aquel que en un momento de dificultad sabe reconocerme. Es decir, aunque haya muchos problemas, tengo la certeza de saber dónde está el Señor. Ahora, reconocer significa que a través de algunos gestos me doy cuenta que eres tú. Como en una fiesta de disfraces. A pesar del disfraz, reconocí a esa persona. Jesús también dice, aquel que me reconozca delante de los hombres. Podríamos decir, ¿reconoces a Jesús en los hombres? ¿Reconoces y sabes distinguir en dónde está el Señor? ¿Lo reconoces a través de su vestimenta de harapos? ¿A través de la enfermedad? ¿Lo reconoces en aquel que está preso? ¿Lo reconoces en aquel que necesita amor? ¿Lo reconoces en aquel niño? ¿Lo reconoces en aquel anciano? Porque si tu corazón es capaz de reconocer la presencia de Dios. ¿A través de muchas dificultades? Entonces, indudablemente, Dios te va a reconocer a ti a través de muchas dificultades. La gran pregunta es que no somos capaces de reconocer aquello que nunca hemos conocido. La invitación es, primero, conocer muy bien al Señor, para poder reconocerlo en una fiesta de disfraces. Para poder reconocer al Señor en medio de las situaciones de la vida diaria. Y todavía más, el Evangelio termina diciendo que no se preocupen de qué preparar su defensa cuando se les interrogue. Yo he dicho muchas veces, no necesitamos defender al Señor. No necesitamos, algunos me dicen, pero ¿cómo defiendo a la Virgen María cuando es atacada? Le digo, por Dios, la Virgen María es la reina del cielo y de la tierra. No necesita ser defendida. No necesitamos defender la fe. Lo que necesitamos es mostrarla. No necesito defender el amor. Lo que necesito es amar. No necesito defender a Dios. Lo que necesito es creer en Él. Por eso esa frase que Jesús nos dice, es muy actual. Aquel que me reconoce. En medio de tantos problemas, en medio de tantas dificultades. Porque aquel que conoció, aquel que lo conoció, aquel que lo amó, es capaz de reconocerlo. El día de hoy, ¿somos capaces de reconocer al Señor en nuestra vida diaria? El día de hoy, ¿somos capaces de reconocer el amor, la paz? Pues este Dios que continuamente nos busca en amor y en fidelidad, sea quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hoy, seamos capaces de conocer al Señor para reconocerlo.